Ay si, yo soy tu lobo Ayer me preguntaba yo que si te quiero Ayer me preguntaba yo que si te extraño Y he llegado a la conclusión de que se va, no hace falta No hace falta en mi cama, no No hace falta en mi habitación No hace falta en mi vida, no Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Hace tiempo que dejaste de importarme Como mujer Como mujer Oye linda, el que se va no hace falta Dale producción, yo soy tu lobo Hoy me preguntas tú, que si estoy solo Solo me queda explicar la verdad Y he llegado a la conclusión de que se va, no hace falta No hace falta en mi cama, no No hace falta en mi habitación No hace falta en mi vida, no Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Hace tiempo que dejaste de importarme Mujer Como mujer Como mujer 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 Música Quiero ponerme a la orden Para arreglar el resorde Ya estoy de rodillas Ya les piqué las costillas Para hacerla sonreír Para se cierre en su mundo Y aunque le voy a insistir Dice que la confundo Me pregunta que por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez de las manos me vuelve a soltar Me pregunta que por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez de las manos me vuelve a soltar Me pregunta que por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienza a llorar Y otra vez de las manos me vuelve a soltar Música Música ¿Por qué me tratas así? Solo quiero hacerte feliz Solo quiero entregarte mi amor Y llenarte de felicidad Hasta que reviente Como una veiga Yo te haré estallar Yo te haré estallar De felicidad Cuando te haga el amor Con locura Yo te haré estallar Cuando te haré estallar De pasión Cuando te haga el amor Con locura Cuando te haga el amor Con locura Y Charly Tu lodo Suena, nene No hagas caso a lo que diga la gente Son rumores para separar Nuestro amor Son rumores para separar Nuestro amor Yo te haré estallar